Sí, de verdad, gente, a ver, ya, 2023, no se opina de los cuerpos de otras personas, ni de su físico, pero, o sea, es que de verdad, si ustedes supían el esfuerzo que le ponemos a todo lo que hacemos, no harían esos comentarios. Y entendemos que para los gustos se hicieron los colores, pero si no te gusta una embajadora, si a ti no te parece guapa, pues dale, dale siguiente, ni siquiera le tienes que dar like, simplemente dale skips y ya. O sea, porque, pues, ¿qué he ganado? O sea, yo siempre les digo, antes de hacer un comentario malo, piénsenlo dos minutos, ¿qué ganan? ¿qué aportan? ¿qué dejan? Y si no es nada bueno, no lo hagan, porque de verdad, como dice Frida, digo, nosotras obviamente nos preparamos, pues, a entender toda esa parte, pero la verdad es que no deja de doler, porque somos personas, somos humanos con sentimientos, y no solo nos duele a nosotras, nos duele a nuestra familia, porque a ellos, o sea, a todos les duele ver que estén, pues, tratando mal a... Claro, es súper feo. Y de nuestras amigas también nos da muchísimo coraje luego ver los comentarios que les hacen, oye, no es justo y no se vale.